¡Hola amigos! Hoy veremos Shadow Tactics, Blade of the Shogun Demo, ¿vale? Es la demo de este comando... ¿Os acordáis de los juegos de comando? Que era español, hace unos cuantos años para PC. Pues este es más o menos lo mismo, pero rollo oriental, ¿vale? Con samurais, ninjas y demás historias. La verdad es que los gráficos están muy chulos, la murchilla también y vamos a probarlo, continuar, ya he probado un poquillo, pero poco, 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 así que vamos a ver opciones, sistema de juego, sonido, sonido, a ver, sonido, idioma de voces, inglés o japonés, vamos a ponerlo en japonés, más molón, ¿no? Más real. El audio igual me escucháis un poco... ¿Se ha dedicado? Sí. Eh... Me escucháis un poco mal, porque es que el... este micro de la PS4, la verdad es que no vamos a hallar. Me lo regalaron cuando me la compré, pero he visto por ahí que vale 20 eurillos, así. Pero la verdad es que no... he hecho unas pruebas y no se escuchaba muy bien, así que espero que no sea un... Me estoy dando flipado con... con el sable y la sangre que hay. Que no quede tan mal, ¿vale? El audio. Vale, a ver, vamos a continuar... Pues nada, vamos a continuar, porque no me deja... empezar una nueva partida. Partida, vamos, no empecé nada. Eh... nos dijeron que teníamos que llegar a las puertas del castillo de Osaka. Y nosotros salíamos como en un... en un acantilado. Y ya hemos subido un poquillo hasta... hasta el principio de la ciudad, ¿vale? Y la... la... trama del juego... pues... todavía no sabemos muy bien, porque es la demo, pero la jugabilidad, pues... Es como ya he dicho al principio, muy parecido... a... comandos, ¿vale? Hay que ir sin que nos vean... y atacando siempre por la espalda, cual ninja. Así que... a ver, a ver. A ver, puedes pulsar L1 para cambiar realmente de habilidad. Vale, supongo que habrá, igual que en comandos, cada uno tendrá una habilidad. Vale, estamos aquí, sí, llegué por aquí. A ver... curar, apuntar, no puedo dejar. Intentar la vista, vale. Llegué por aquí, por este acantilado, subí... y tal, y fui... ui. Vale, subí, escondí ahí... un... todo eso no lo he hecho yo, ¿eh? Eso yo estaba... esos dos de ahí, sí. Vale, así que estamos aquí. Vale, tenemos a este tío. Ver, vale, podemos ver. ¿Vale, podemos ver? ¡Oh! Vale, vale, estamos aquí, estamos aquí. A ver, ahí. Vale, tengo que atacar por aquí, uff. Vamos a esperar, a ver, me voy a esperar aquí, uff. Me voy a esperar aquí a que se dé la vuelta y atacamos. Como ya os he dicho, los gráficos están muy chulos. Ahora, 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 ahora. Y además, a este lo vamos a dejar aquí, un poquito guardado. Ahí, ahora, al pozo. Vale, bien. Vale, recogemos... Un enemigo tiene dos zonas, brillante y oscura. Vale, pulsa círculo para agacharte y levantarte mientras te mueves por la zona oscura sin que te vean. De acuerdo. Los objetos como arbustos y cigarrotas crean zonas oscuras para ti. Perfecto. Vale. Vamos aquí. Vamos a ver. Vale, zona oscura. ¿Cómo es esto? Allá, todos pueden lanzar piedras para distraer a los enemigos. Vale. Mantén L1 y selecciona lanzar piedras. Mantén L2 para apuntar y lanzar. Y pulsa cuadrado para lanzar. Vale. Vale, los enemigos están... Vale, y pasan... Vale, 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 vale. Venga, lanzar piedras. Bien. Y ahora lo he lanzado. Así que lo he elegido. Vale. Uy. Vale. Vale, apuntamos aquí. Sí. Y lanzamos piedras. Vaya. Vale, tiene que ser la zona verde. Pero supongo que será la zona verde. Vale, vamos a tirarla ahí. No. Ah, ya no tengo piedras. Vale. Aquí no le enga... Vale, vale, el círculo. Vale, bien, el círculo. Ahora. Vale, la verdad es que no me ha hecho mucha falta porque... ¿Qué? Uh. Vale, bien. Eh, eh, eh. Hmm. No sé muy bien esto porque están los dos. ¿Qué? 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 No me ha hecho mucha falta sin tener que matarlos? Porque claro, igual no hay que matarlos. Venga. Uh. Pasamos desde aquí. Vale, bueno. Ven, esperamos aquí. Uy. Vale. La vida... Ah, vale. Me voy a curar. A ver. No me sube la... No me sube la vida. No me sube la cura. No me sube la cura. R1. A ver. No lo hago. Cambiar, presoaje, asignas, heribar. Vale, uh. Tenemos mogollón de habilidades y de cosas. Vale, cogemos esto. Vale, esto es lo que hemos leído anterior. Vale. Y vamos a ver, ahí. y ahora vemos y venga mi harida que tomate y maría que yo solo está a ver el 1 yo sigo de noche te hará el error no es de 2 esto sólo está Ahora, 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 ¿qué pasa? ¡A la vez! ¡Vale, bien! ¡Hala! ¡Tendremos que ir por ahí abajo! Creo que... ¡Uy! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Bien! Vamos, uuuh ¿Qué ha pasado ahí? Uuuuh, vale, pero están atacando en eso Uuuuh, la que se va a liar, la que se va a liar, la que se está liando Uala Uuuh, el tamurái ¿Coco más? ¿Dónde está? No hay lugar, no hay lugar 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 Vale, vamos a ayudar al samurái Vale, vamos a ayudar al samurái ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pues no lo sé El shuriken de Oyato puede matar a un enemigo desde media distancia Vale, mantén y selección a seguir Para apuntar, vale Vale Uuuuh, tenemos seguridad ¿Y ahora? Uuuuh, uy Vale Hola Uuuuh 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 ¿Cómo no lo hemos cargado? Hala, ahí guardado Jajaja Vale Vamos a ver a este Vale, este no me pilla Y que... Y que... Y que... Y que... Y que... No, no Ah, vale, vale, vale Que han lanzado Vale, ahora... Y ahora... ¿Qué pasa? Cero Ahora lo lleva Ah Y ahora... Vamos a ver a este Uh Trabajo Ah, vale Que me... Vale, vale Uuuuh Adiós Lo he tirado Vale, da igual Ehhh No puedo subir... No puedo subir por aquí Ah, vale, vale Vale, vale Tengo ahí una cosilla Para usar Adiós Vale, vale, perfecto ¡Hemos ido al samurai! ¡Saca! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Con el samurai! ¡Oh, nos de una! ¡Oye, oye! ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡Hemos ido a amistad con el samurai! A ver Mantén R1 Cambiar personaje ¡Ah! Vale, vale, vale ¡Oh, oh, oh! Vale, vale A ver, samurai ¡Uh! Vale, ahora somos de samurai Mugen puede usar su botella de sake Como CEO para atraer A enemigos Vale, mantén, puso sake, vale Vale, ¿y qué lanzamos? La botella, vale Vemos Vemos La movida de este hombre Seleccionamos el sake ¿Dónde está el sake? Ahí Y ahora apuntamos y tiramos ¡Uh! ¿No? Es que no sé si lo haga aquí, ¿no? A ver Vale, vale, si lo he dicho Vale, y ahora le vamos a dar un forzazo guapo Vale, nos lo quitamos del medio Ahí Vale, y hemos cogido el sake Si no Vale, vale Vale, vale A ver A ver ¿Cómo era girar? Creo que para girar la cámara No ¿Cómo era girar? Había No ¿No me acuerdo cuál era el botón de girar? Vale, no me acuerdo ahora mismo Pero abrí un botón Me acuerdo yo que era para girar Marco, ¿cómo es esto? Mugen puede usar su técnica espada del viento para matar a todos los enemigos al alcance. ¡Vala! Vale, y... ¡Muare! Seleccionamos... Para perder a todos los enemigos. Bien. Pero... ¡Wow! 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 Vaya, vaya con... Mugan. Mugan, eh. Vale, a ver. Ah, vamos a abrir la puerta con el cañón. Perfecto. Vale, y ahora... Nuestro otro compi. Vamos, nosotros. La persona que hemos empezado, Mugen. Vale. El señor es... Ooshiro Mugen. Nosotros... Iga no... Hayato. Hayato. Ese era más otro. ¡Narruhodo! Uwe-sama ha dicho que se convirtió a un sinobio. Sí, somos un sinobio. ¿Dónde es el niño? Mola, eh. Mola muchísimo este juego. Sobre todo en la ambientación. ¡Vale, vale, vale! Vale, vale. ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 Vamos a dejar esta misión, vale. De abrir la puerta principal para la siguiente... Para el siguiente gameplay. Porque creo que ahí... Debe acabar el... La demo, vale. La verdad que está muy chulo y la ambientación oriental... Sí, no. Me gusta bastante. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y nada, hasta luego. ¡Vale! 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 ¡Vale!